Domingo por el mar cumpliendo una promesa Tú siéntate cerquita y ya veremos qué pasa La autorradio canta, no te separes La autorradio canta, no te separes Si acaso tienes sed aquí traigo de todo Ahora que voy bien, ¿qué tal si hablamos un poco? La autorradio canta, no te separes La autorradio canta, no te separes Parecen diez minutos pero hace horas Que estamos en camino y no se ve la costa La autorradio canta, no te separes La autorradio canta, no te separes Que esta canción tal así como es Va a dedicar a ti, ¿no ves? Y esa sonrisa que me partió en dos el corazón Hey, es toda entera para ti Casi tan tierna como tú Que nunca cuentas tus problemas Por no molestar y sé que los hay Y sé cuántos hay Atrás quedan los ruidos con sus ciudades Me gusta que tus ojos no quieran mirarte La autorradio canta, no te separes La autorradio canta, no te separes Mientras tú me cuentas cómo va tu vida Que tu padre no te entiende Y que estás muy dolida La autorradio canta y me distrae La autorradio canta y se hace muy tarde ¿Ves? Esta canción tal así como es Va a dedicar a ti, ¿no ves? Y esa sonrisa que me partió en dos el corazón Hey, es toda entera para ti Casi tan tierna como tú Que nunca cuentas tus problemas Por no molestar y sé que los hay Y sé cuántos hay El día se nos va y el mar aún no se ha visto El año que viene saldremos más pronto No te separes que esta canción tal así como es Va a dedicar a ti, ¿no ves? Que nunca cuentas tus problemas por no molestar Y sé que los hay Y sé cuántos hay Y sé que los hay Y sé cuántos hay Yo sé que los hay Y sé cuántos hay Y sé que los hay Y sé que los hay Y sé cuántos hay Y sé cuántos hay Y sé cuántos hay